¿Quién soy yo? Alguien asustado de verdad Dime ya, quiero que me digas si te vas ya Disparar a mis sesos si te piensas ir Yo triste soy ya, yo triste soy ya ¿Quién soy yo? Alguien asustado de verdad Dime ya, quiero que me digas si te vas ya Disparar a mis sesos si te piensas ir Yo triste soy ya, yo triste soy ya Le di de todo y aun así rompió mi corazón y ya Tan roto estoy por ella, me perdí Yo me perdí, perdido sin nadie Que Dios maldiga al amor Te amo al verte y odio verte partir ¿Quién soy yo? Alguien asustado de verdad Dime ya, quiero que me digas si te vas ya Disparar a mis sesos si te piensas ir Yo triste soy ya, yo triste soy ya ¿Quién soy yo? Alguien asustado de verdad Dime ya, quiero que me digas si te vas ya Disparar a mis sesos si te piensas ir Yo triste soy ya, yo triste soy ya ¿Quién soy yo? Alguien asustado de verdad Dime ya, quiero que me digas si te vas ya Disparar a mis sesos si te piensas ir Yo triste soy ya, yo triste soy ya ¿Quién soy yo? Alguien asustado de verdad Dime ya, quiero que me digas si te vas ya Disparar a mis sesos si te piensas ir Yo triste soy ya, yo triste soy ya Yo triste soy ya, yo triste soy ya